Música Compárame con ese que tienes, que tanto lo quieres Y que dice amarte, quizás más que yo Música Compárame con ese atorrante, que es tu nuevo amante Y que solo busca, placer y diversión Compárame, no tienes vergüenza, tú no te das cuenta Que ese pobre idiota, es un vividor Música Compárame, no seas convencida, infiel, presumida Que crees que los hombres, te buscan por amor Música Cambiaste el oro por cobre, el cielo por infierno El agua por pantano, y todo lo mejor Música Mañana, cuando nadie te busque Que estés enferma y vieja Y nadie te valore Y vuelvas a buscarme Quizás no estaré yo Música Música Pobre, de ti no eres nada Mujer pisoteada Que vives buscando, que vives buscando Música Yo que siempre te di todo, lo que me pedías Por verte contenta, pero he recibido Tan solo traición Música Compárame, no tienes vergüenza Tú no te das cuenta Que ese pobre idiota, es un vividor Música Compárame, no seas convencida, infiel, presumida Que crees que los hombres, te buscan por amor Música Música Cambiaste el oro por cobre El cielo por infierno El agua por pantano, y todo lo mejor Música Mañana, cuando nadie te busque Que estés enferma y vieja Y nadie te valore Y vuelvas a buscarme Quizás no estaré yo Música Música